¿Qué pasa con el partido de Guachipato? Va a ser un lindo partido, va a ir mucha gente y esa es la esperanza que tenemos todos. ¿Cómo estuvo eso con Guachipato? Son por ahí partidos amistosos que uno no puede ver. Es un partido donde a veces se desvirtúan por muchos goles, pero aquí la verdad que hicieron un partido muy bueno. Un partido que hubieron muy pocos goles y la verdad que eso lo dejó con una sensación importante para llegar al partido ahora con Lautaro Wynn. ¿Tienen fe, tú lo decías recién, de que vaya mucha gente? ¿Necesitan justamente del hincha para sacar adelante el mes? Sí, la verdad que yo siempre lo he dicho en todos lados que este club no lo hacen los dueños nadie. Solamente lo hace el hincha, el que paga su entrada, el que compra su acción. Y la verdad que tenemos esa esperanza de que el fin de semana va a haber mucha gente detallada. Lautaro, tú lo decías recién, fue un partido quizás engañoso porque hubo muchos goles en la primera fecha. Es un rival directo, quizás pasa un poquito desapercibido por todo lo que viven fuera de la cancha, pero es un rival directo. La verdad que, te vuelvo a repetir, tenemos esa gotita que nos dejó mucha duda ese partido. Y sabemos que no puede volver a pasar eso y fin de semana con otra gente, hacerle sentir que quedamos dañados con esa derrota que fue abultada. ¿Esperan en el plantel ese apoyo masivo del hincha? No sé si lo conversan, si están al tanto de la campaña de los accionistas ahí para ayudar al público. La verdad que yo he tenido mucha conversación con el accionista, con Álvaro. La verdad que me comenta que está haciendo las cosas muy bien y eso se agradece porque la verdad siento que últimamente el club está sobreviviendo a través de las acciones que están haciendo ellos. Ahora, por ahí que el hincha le tome la dimensión a los que se juegan el sábado, más que por el resultado, porque una buena recaudación implica seguir un mes más con vida. Yo creo que más que con vida es seguir terminando el campeonato bien, porque si ellos van al estadio el club puede ordenarse un poco más, la casa puede ordenarse y la verdad que ellos son claves de aquí hasta fin de octubre.